En Caucasia, nuevamente los estudiantes de la zona rural están preocupados por el transporte escolar. Inició el año lectivo y los niños, niñas y adolescentes tienen que llegar como pueden a sus colegios. Mi nombre es Lady María Victoria Hernández, soy del grado 11 y vivo en la vereda Las Peñitas. La semana pasada falté toda la semana porque no había transporte. Y el problema es que muchas personas con las que uno se monta, no uno sabe con quién se monta. Y la cuestión de que también están robando niños. En Caucasia robaron un niño y algunos padres de familia dan miedo a mandar a los niños porque les da miedo que les vaya a pasar algo. Hacen el llamado al alcalde municipal para que solucione pronto el asunto del transporte y no se atrase como todos los años. Mi nombre es Daniel Gutiérrez Estrada, vengo de la vereda La Raya. Hay muchas personas de aquí, de donde yo vivo, que tienen que caminar un largo el camino. Entonces llegan a donde van a parar el carro y es muy difícil que haya transporte para poder venir al colegio. El alcalde de Caucasia se pronunció al respecto y dijo lo siguiente. Entendemos que desde que se surta un proceso, un trámite administrativo para contratar un servicio, pues hay un sentido, un principio y es la planeación. ¿Qué pasó? Nosotros el año pasado nos preparamos para lo que se iba a venir gracias a una circular que hubo de la Procuraduría General de la Nación. El personero municipal me remitió esa circular, el cual ellos estaban exigiendo el plan de alimentación escolar que se tendría que hacer inmediatamente a los niños ingresarán a clases. Igual eso también pasa con el transporte escolar. ¿Qué pasó? Nosotros presentamos un proyecto de acuerdo ante el consejo municipal para que me dieran facultades como ordenador del gasto de vigencias futuras para así poder haber dejado asegurado el recurso a través de un CDP manual.